¡Suscríbete al canal! ¡Me quiero ir a mi casa! No es la primera crisis de ansiedad que sufre, ¿verdad? Oye, me estás llamando loca. ¿Y me estás llamando loca? ¿De cuándo paren estas crisis? Mira, no quiero castillas. Deja, pues parences afro-cubana, ¿eh? A ver, que eres una negrita guapa. Ya. Pero... Pero a saber si tienes el título. Porque aquí pasan cosas muy raras. ¿Quiere contármelo o no? Que yo creo que no he contado. Fueron ellos. Y, y, no, 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 no. Fue una lucha con ellos, peleándome con ellos. Que nos montamos ahí en una de esas que montamos... Pues a la, a la, a la, a la, por la televisión, por la ventana, todo, mal por el saldo. ¡Viva la actividad!